recientemente presentado en la conferencia para desarrolladores de apple wwdc 2017 el home pod es una bocina inteligente que se conecta a través de wifi y es la competencia directa del amazon eco y de google home aunque considerablemente más cara está impulsado por el chip a 8 fusión que es el mismo del iphone 6 y 6 plus y tiene seis micrófonos integrados así como la asistente de voz siri siempre activa por supuesto incluye protección a la privacidad y sólo se comunica con apple cuando escucha la frase acd usando un canal encriptado y un identificador anónimo según apple los sensores del home pod determinan el tamaño y la configuración del lugar en el que se encuentra para hacer los ajustes correspondientes y lograr un mejor audio si tienes una suscripción de apple music podrás acceder a ella desde el home pod y también podrás controlar tus dispositivos compatibles con home kit usando la voz llegar en diciembre a los eeuu el reino unido y australia a un precio de 350 dólares